Está prejudicada Martín, lo que pasó es que la inflación de esta provincia que es mayor a la de todo el país por la tasa vial que ellos pusieron hizo que los costos se disparen, entonces hay que revisar ese contrato porque las condiciones no se acuerda a Lucas Cavallo que lo eximimos la culpa es de que la cloaca circula por la calle, el transporte no tiene rampa, no hay, es del gobierno anterior la culpa es de que no pudieron arrancar y necesitan 4 años más, es de los otros me parece que lo que tiene que hacer Mestre, sanamente, es decir muchachos hasta ahora dormir así está polide, denme una oportunidad más para que en los próximos 4 años mejor me despierte, pero la verdad es que Mestre aumenta el 280% de los impuestos ya tiene más razón, estuvo polideando 4 años un segundito, un segundito, quiero ir a las redes y ya vuelvo con Cavallo que quiere contestar a Sicilia, a ver Juli, ¿qué dicen? bueno, te comento que hay muchísimos tweets, así que vamos a hacer un repaso por algunos Francisco Centeno nos dice las propuestas que le sirven a la gente son alumbrado, bacheo, obras urbanísticas y transporte, lo básico, dice, pero no se escucha la gente también está opinando, dice, ¿por qué no le preguntan a los concejales de la oposición cuál es el número de proyectos que presentaron y cuántas faltas tienen? Vicky Caldera nos dice cabe el dicho, el muerto se asusta del degollado ninguno puede solucionar los problemas del vecino porque gobiernan para los empresarios también Natalia Refice nos dice Cloacas, Mestre solo hizo conexiones domiciliarias que terminan colapsando la red hay que retomar el plan integral Javier Musso nos dice la ciudad que vende juez es tan irreal como la de Mestre y Giacomino todas las obras fueron escasas Natalia Refice nos dice en el Córdoba debate hemos presentado propuestas claras mientras el actual intendente solo explicó que no hizo nada para Córdoba bueno, y siguen llegando tweets esos son algunos de los que nos llegan a Arroba Zona Política TV y bueno, vamos a ver ahora lo que decía la semana pasada en el programa Bien Despiertos el intendente Ramón Mestre en donde habló de la incorporación de nuevos colectivos y de nuevos colectivos con rampa porque recordemos que últimamente una de las principales críticas que se viene haciendo al sistema del transporte es esto, es encontrarnos con colectivos sin rampa veamos lo que decía en términos de incorporación de unidades cero kilómetros se ha cumplido tal cual lo que dice el pliego en relación a todo lo que tiene que ver con las posibilidades de rampa o de accesibilidad nosotros, yo quiero recordarle a los vecinos nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme cuando sumimos solamente 20 colectivos tenían rampa hoy 256 colectivos tienen rampa 256 de 20 pasamos a 256 y las empresas están colocando y nosotros vamos a culminar nuestra gestión en diciembre con 300 unidades con rampas lo cual es un hecho muy importante ustedes me dirán bueno, hay que seguir generando más accesibilidad hay que seguir incluyendo hay que seguir siendo solidario yo no tengo duda bueno, a ver, última parte del debate quiero que Lucas Cavalos opine sobre esto porque después viene Carvalito Siciliano efectivamente, entre los números sin fundamento que se tiran por estos días dicen que hay 30 colectivos con rampa efectivamente, hay más de 230 colectivos que ya tienen rampa 256 que ya tienen rampas y es la gestión que más colectivos con rampa tiene en la historia de la ciudad y se siguen incorporando y ahí estamos con las empresas de colectivo haciendo instalar las rampas nuevas que llegaron esas que les sacaron la foto ellos que dijeron 70 rampas guardadas esperando un acto político todo eso en realidad esto es una mecánica instalar la rampa requiere mandar el coche a Buenos Aires en Buenos Aires un problema de carrocería de papeles de seguro no es tan fácil uno no puede mandar la flota entera para que le pongan rampa ¿sabe cómo están haciendo las empresas? están mandando de a 10 o 20 unidades para instalar las rampas y volver y son las rampas que están compradas de las cuales ya quedan hoy 23 en ese galpón donde fotografiaron las 90 rampas digo, en esto en esto si le sumamos la cantidad de plazas con juegos para chicos discapacitados que hemos hecho si le sumamos la cantidad de ordenanzas que tienen que ver con accesibilidad con baño para discapacitados celiaquismo con obesidad digo, es una gestión que sin duda alguna se ha preocupado hoy muchísimo por la accesibilidad en la ciudad de Córdoba y es la gestión insisto con este concepto que más coches con rampa tiene en la historia de la ciudad de Córdoba antes no había coche con rampa ¿no? sí, bueno pero más allá de eso tampoco cumplen con lo que estaba en los marcos regulatorios pero bueno, no importa también yo escucho que dicen tenemos 650 colectivos cero kilómetros porque se licitó lo único que falta que las empresas que ganan la licitación van a poner colectivo usado y no hizo la inversión del municipio pero más allá de eso la gente ve que hay realmente un deterioro y no ha mejorado el municipio esa es la realidad vaya a preguntarle a cualquier lado donde están los líquidos que están en la calle como decía Miguel el tema del transporte dicen ya vamos a mejorar la frecuencia le digo ¿cómo ya vamos a mejorar la frecuencia? la frecuencia está en la licitación no la están cumpliendo si la vamos a mejorar en cada corredor están a tal horario tiene que pasar tanto colectivo cada tanto minuto cada tanta frecuencia entonces estamos en una improvisación que realmente no ha cambiado nada obviamente que la ciudad es una ciudad difícil de gobernar yo no voy a decir que es fácil como algunos dicen que es fácil no, no es fácil es una ciudad complicada pero hay que tener equipo hay que tener ganas hay que tener voluntad y el radicalismo no ha demostrado nada superador realmente lo digo de hecho lamentablemente hoy el que vaya a ser candidato a intendente va a tener realmente poco apoyo político porque va a ganar apenas con un poquito más del 30% de los votos lo cual quiere decir que hay una gran cantidad de gente que no lo hubiera votado o cualquiera si lo que dice el intendente fuera cierto yo lo escuchaba que el maestro decía que hay 256 coches con rampa el vecino que nos está mirando debería saber que si eso es cierto tiene que pasar un colectivo sin rampa otro sin rampa el tercero con rampa se habría que preguntarle a los discapacitados que están esperando el colectivo o al vecino común que lo controle si de cada 3 colectivos que ven en la calle uno tiene rampa si eso es cierto Mestre dice la verdad si no Mestre miente ¿por qué Mestre miente? porque la gente sabe que es mentira que no hay 256 coches con rampa ¿cuántos hay? pero no llegan a 50 ¿pero qué es lo que pasa? ¿pero qué es lo que pasa? volvemos a la ciudad que Mestre cuenta por la tele mire cuando yo lo escucho Mestre hablar de la cantidad de cuadras de asfalto que hay y las más de 12.000 cuadras de asfalto que tiene Córdoba cuando habla de las obras de cloaca digo ¿cómo puede ser que Córdoba esté en la situación en la que está? cuando habla del plan de alumbrado digo ¿cómo puede ser que Córdoba esté tan oscura? porque pareciera que Mestre ha gobernado para la Chacabuco la Irigoyen barrio Cofico ahora cuando uno se abre un poquito a la ciudad entra a ver el estado de los dispensarios el estado de las calles digo no podemos cobrar ITV en la ciudad con el estado de las calles que tenemos no podemos seguir teniendo la presión impositiva que tiene mire Córdoba es la ciudad que mayor presión impositiva tiene en el país junto con Lanús no podemos seguir teniendo la presión impositiva que tenemos en esta ciudad con los servicios que tenemos con la basura que tenemos Giacomino gastaba 39 millones de pesos por mes en basura Mestre gasta 140 millones de pesos por mes compare los dos servicios ¿sabe qué me parece? que Mestre le erró el chubasco porque como dijo Pichy recién Mestre pensaba ser candidato a gobernador este era su desafío de hecho todo el radicalismo tenía afiches, carteles, pasacalles que decían Mestre gobernador 2015 cuando Macri dice mi candidato es Aguá y ahí cuando Mestre dice muchachos hay que ser intendente y por eso se largan rápidamente a pintar la esquina a poner los foquitos pero no le alcanza llegó tarde no tiene tiempo por eso yo y con esto finalizo cuando Mestre dice necesito cuatro años más tengo la sensación y trato de decirlo con respeto de que se pasó cuatro años apolillando y lo digo de verdad de que cuatro años no gobernó esta ciudad aumentó impuestos y no gobernó esta ciudad y se dio cuenta rápido de que la gente no lo aguanta solamente con propaganda la gente necesita obra pública que es lo que no se ha dado Cabalo ¿qué le dicen las encuestas a ustedes? ¿cuántos puntos arriba están de muchísima obra pública? no muy tranquilos nosotros estamos encabezando todas las encuestas ¿pero por cuánta diferencia? en algunos casos por ocho puntos diez puntos trece puntos ¿segundo es Tomás Méndez? depende de la encuesta hay encuestas que le están dando segundo a Méndez hay encuestas que le dan segundo a encuestas que la hace Diego Mestre no en la casa en la ley del diario hay encuestas de toda clase la encuesta igual es una foto del momento Martín no es para no es para decidir nada digo están existen se publican las tienen las hacen uno las lee las pagan las hacen publica las hacen decir lo que hay que hacer de hecho están haciendo escenas con empresarios para eso pagan encuestas pagan periodistas pagan anunciantes por último creo que hay que dar una oportunidad a alguien a alguien yo no cerré diferente bueno cerré hay que dar la oportunidad a alguien que no haya estado en el municipio ya vimos lo que hizo Mestre ya tuvo hay que dar 10 segundos me tengo que ir a la box no digo decir que Mestre apolilló es una falta de respeto acomodar los 12 años los 12 años la noni ¿cómo quiere que diga? el concejal cree que porque grita interrumpa este interrumpa tiene razón han puesto calentita la campaña pero la gente no entiende nada lo pedí de razón si Mestre estamos durmiendo cuatro años cuatro años todo acomodando el desastre lo hicieron ustedes cámara y juez gracias a vos la pausa breve enseguida estamos con otro debate son candidatos que aspiran a entrar al consejo de liderantes Echeverría Machado y Baca Narvaja a la vuelta de la puse y Baca Narvaja a la vuelta de la puse sonata